La formación, hay un punto bajo. Después me gustó. Ya sé cuál es el punto bajo, pero te di. Habría dos cambios en el equipo. Volvería a su culini al equipo titular por el lesionado Jacob. Y bueno, Kays llegó a la décima amarilla, por lo tanto tiene que cumplir dos fechas de suspensión. Todos pensábamos durante la semana que iba a entrar Nicolás Sainz. Un juvenil que la verdad que cuando entró cumplió. Gusto, Gusto, es un pibe que hay que empezar a mechar porque es de las inferiores de Racing. Es de Racing, el 100% es de Racing. Ahora, este es el punto bajo. En vez de entrar Sainz, entra Beldaño. A Beldaño nos hizo perder el partido con Lanús y con Boca. Con Boca también. De todas maneras, cabe destacar con Lanús, el gran parte también se la llevaba de Oliveira. A Beldaño sufrió bastante la falta de, digamos, de continuidad, creo. Y en una línea de tres, a Beldaño me parece que es de terror. Esto acá se tendría que poner línea de cuatro que juegue Sainz, ¿no? Así que la formación que saldría el sábado de Racing a las 20.20 en cancha de Arsenal sería Fernández en el arco, línea de tres, como ya dijo mi compañero Ova, Cáceres, Martínez y Abeldaño. Volvemos a repetir, como en el partido contra... Argentino. Contra Argentino. Pichut, Franco Zuculini, Toranzo Ilich. Me gusta. Me gusta. Auche, Gutiérrez y Lubercio. Me gusta sobre todo que se le dé otra oportunidad a Franco Zuculini. Me parece que es un jugadorazo. No se pudo haber olvidado tanto. Vos acordate cuando se fue a Europa, era un jugadorazo. A mí me parecía que en poco tiempo tenía trayectoria de selección, te diría. Y volvió desconocido, ¿no? A mi criterio. Tal vez falta de continuidad. Siempre de temporada. Que arrastre alguna que otra lesión. No lo sé, pero bueno. Me parece bien que se le dé otra oportunidad. El Cholito Zuculini para mí es como Samson. Donde cambió el peinado, listo. Es buena eso, lo arruinó, ¿no? Y volviendo al tema de la defensa. Yo no sé si es un... Hasta un acto suicida lo de poner a Abeldaño en línea de tres, ¿no? Más con los delanteros de Arsenal, Óvolo y Guizamón, que te pueden complicar. Bueno, por ese caso, es lo que ponían a Abeldaño. Por el juego aéreo, más que nada. Abeldaño, entre comillas, tiene mejor juego aéreo que Sainz. Correcto, pero vos tenés los desbordes de Guizamón. Tenés que bancarlo, los que van por la punta. Lo veo lento, lo veo falta de fútbol. Por ahí me equivoco, ¿no? Y sale figura y hago un gol, ojalá. ¿Cómo habéis armado el equipo hoy vos? Así. Yo creo que ante la falta de un jugador como Káez, que venía rindiendo bien, realmente vendía... Yo pondría línea de cuatro. Tenés a Pichu, tenés Lynch también, marcadores centrales obviamente, Cáceres, Martínez, hasta el mismo Sainz, si querés, el medio con los dos Zuculini, Toranzo... No sé, tenés bastante variedad, creo. Farini está volviendo también. Aparte, entre nosotros creo que Racing ya perdió toda posibilidad de campeonato. En los números no va, y en la ilusión del hincha tampoco. Perdoname, ¿eh? Sí. Yo, hasta que me digan, bueno, los números no dan, Racing no puede salir campeón, voy a seguir diciendo que Racing está para salir campeón. Estamos de acuerdo. Matemáticamente hay posibilidades, sí. Racing debería ganar todos los partidos que le quieran. O va. Y que se caigan, ojo, diez equipos que tenés adelante. Pero estamos todos ahí nomás, no hay una diferencia de punto que diga, o sea, no, mirá, no, es casi imposible. No, es posible. Racing tiene que ganar. Dejarte de perder y de empatar. En casa, de visitante, Racing tiene que ganar. ¿Y quién te dice? Y aparte hoy, jueves 5 de mayo, Racing está quedando afuera por primera vez en el campeonato afuera de la Copa Sudamericana. Que eso me enoja más todavía que si no entrábamos a la Copa. Porque Racing había hecho una buena campaña el torneo pasado como para sumar buenos puntos estos y llegar a la Sudamericana. Que hace tanto queremos entrar a una Copa Internacional y verlo a Racing jugar un miércoles. Hoy estamos fuera de la Copa. Nos está sacando Lanús, ¿correcto? No, Arsenal. ¿Arsenal no es Lanús el que nos está sacando? Arsenal lo tenemos a un punto. Ganándole el sábado a Arsenal, lo dejamos afuera a Arsenal. Lanús está a dos, creo. Dos o tres puntos. Después, Godoy Cruz está a cinco. Si Godoy Cruz pierde un partido y nosotros le ganamos a Godoy Cruz, lo pasamos a Godoy Cruz siempre y cuando Racing gane. Claro. El tema entonces pasa a ser trascendental el partido con Arsenal también. Por el tema de la Copa Sudamericana. De todas formas, yo te digo, para mí Racing con River se despidió del campeonato. Mi opinión, ¿no? Aspiro también a que clasificamos a una Copa Sudamericana. Y bueno, de acá al final del campeonato hacer el mejor papel posible. Por ahí también amagar hasta con pelear el campeonato otra vez, pero lo veo muy dudoso. Matemáticamente los números dan. Ahora, yo quiero ver a ver si los jugadores pueden poner lo que tengan que poner para pelearlo, porque ganás dos partidos y estás ahí otra vez, o estás ahí nomás. Vos fijate, acá hay una estadística, ¿no? Que hacía referencia durante la presentación del programa al ping-pong que tuvo Racing en cada uno de los encuentros. Contra el Bois fue seis a cuatro favorable a Racing. En cuanto a llegadas, hablamos, ¿no? Llegadas claras. Está bien, se ganó. Contra Boca, perdemos ocho a seis. Por ahí fue la actuación más floja del equipo durante lo que va del campeonato. De los dos equipos. Exacto. De los dos equipos, tal cual. Contra San Lorenzo es un siete a cuatro, un ping-pong. Se ganó dos a uno, contundente. Contra Olimpo, un nueve a siete. No era siete, un poquito mentiroso, porque el primer tiempo Racing le dio un baile terrible. Era para un seis a cero y estábamos de acuerdo. Colón, diez a cinco. Fue, creo que una de las mejores actuaciones de Racing en lo que va del campeonato. Y en los últimos años. Para mí, para mí. Digo, en los últimos años. Tenés razón. Contra Estudiantes, acá está lo llamativo. Y empezamos con los puntos perdidos. Racing creó seis contra cinco de Estudiantes. Y el partido terminó cero uno. Acá nosotros tendríamos que, por lo menos, un empate. Sumarle un punto más, si querés. Después tenés, con Lanús, perdemos diez a ocho en oportunidades, pero un empate también hubiera sido junto. Justo, ¿no? Tigre, vos fijate con Tigre. Once situaciones contra seis. Y perdimos dos a uno. Insólito. Contra Tigre es el caso más puntual, ¿no? Contra Huracán, ocho a seis. Un partido que yo personalmente estaba indignado. ¿Te acordás que te comenté? Es más, te llamé en el entretiempo. No lo podía creer. Contra Independiente, bueno, fue categórico 13 a cuatro. Y en el resultado, en el juego, en todo. En las tribunas, cabe agregar. Eso siempre. Aunque Racing pierda 20 a 0, en la tribuna Independiente lo dejamos chiquito. Siempre. Contra Argentinos es un 12 a 7 también en situaciones. Cosa que terminamos perdiendo partidos que son realmente insólitos. Y contra River creamos el doble de situaciones que ellos. Ocho contra cuatro. O sea que yo creo que Racing, haciendo el 30% de goles de todas estas situaciones, tiene que ir primero cómodo. Hoy lo escuchaba a Estudio Fútbol, y en el ping-pong, o sea, en puntos del ping-pong, Racing, River y Racing están con 30 puntos arriba, y después siguen los otros equipitos. Pero Racing y River son los dos que más situaciones crearon en todo el campeonato, por puntos, según Teice Ford, ¿no? Claro, acá hay estos datos que estoy sacando yo, son del diario OLE también, que, bueno, te demuestran a las claras que situaciones crea. Lindo juego tienes, tiene que ser más efectivo. Y tal vez tomar más recaudos defensivos, porque más de una vez hablamos que en el retroceso de todas las jugadas, o ciertos partidos que Racing los tiene dominados, los pierde, mismo Racing, por errores, ya sea del arquero, o del 2, o de uno que se hace echar, siempre tenemos esa falencia, hasta que no corrijamos eso, y creo que eso también es parte del técnico. Tendría que hacer más énfasis, ¿no? Yo vi el partido contra Huracán, por ejemplo, no podía entender cómo estaba Gonzalo García y respuesta de la nada, estando suco en el banco, no me cerró para nada este partido. Estaba indignado.